Tomamos el objetivo que... No, Seba, la otra vez había hecho un gol y siempre me enseñé como que sacaste la mufa. Ahora se ve que funcionó tu contexto. No, yo creo que son rachas. Espero seguir así, ya me ayudé. Pero bueno, como te dije, hay que seguir en el trabajo. Y con eso nomás se viene de mejorar. Y seguir avanzando es la fácil que creo. ¿Se sienten de ser los candidatos para el ascenso? Nosotros en el primer momento nos propusimos en esta. Vamos sobre eso. Vamos hasta el final, vamos a luchar hasta el final. Y creo que estamos preparados para hacerlo. ¿Se va a hacer ese costumbre de definir los partidos en el ahora? No, no, creo que... Son partidos que hay que luchar y a veces se dan definidos en los primeros frutos del segundo tiempo como en los otros partidos. Y también se nos sigue ahora. Todas las etapas son más difíciles que la hora. Hay que estar más preparados que nunca. Así que hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante y si hay que definir en el minuto 90, hay que definir en el minuto 90. ¿Te perdiste el segundo gol de cabeza? Sí, bueno, te quedas en privada y... Ah, ya, los pilotos son las horas de la casa. ¿Se tiene que tener el partido? No, hasta que hicimos el segundo gol. La verdad que fue duro, pero bueno, tratamos siempre de tener tranquilidad más acá en nuestra casa. Así que bueno, hoy se definieron los últimos minutos. De nuestra parte, entramos a la intención de hacer un buen partido, de jugar pelota al piso, bueno, eso es lo que se hizo. Y tratamos también de ver si no íbamos a mojar la entrada. No se pudo y entonces hay que estar tranquilos, con la cabeza fría para cuando está la oportunidad de golpear, hay que hacerlo. Bueno, hoy se hizo, se hizo todo como lo pidió vos, así que bueno, estamos contentos y hay que seguir trabajando, así con la misma humildad y el mismo sacrificio. ¿Se centra a seguir en la oficina? Hoy se sintió por lo menos en algunos muchachos en nuestro casa, en el mío también. Lo que pasa es que son viajes muy largos. Pero bueno, esto es así. Hay que tirar todos por el mismo lado, así que bueno, si toca jugar cada tres o cuatro días, hay que hacerlo. La verdad que para lograr un objetivo tenés que ganarle a todos y como sea, así que estamos tranquilos y vamos por el buen camino. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de este guaraní que es local? No pierdes, 8 de 8, realmente se basan en eso para...